Grupo Armado salió a la vía Panamericana en sector del Pital, norte del departamento del Cauca. Se hurtó dos vehículos. Encuentran un elefante blanco de más de 500 millones de pesos en Párraga, municipio de Rosas, en el sur del departamento del Cauca. Pero la obra no la inauguran, no la entregan, no la abren, no la ponen al servicio de los niños de la comunidad, entonces esa es mi preocupación como concejal, que no es justo Rosas, un municipio con tantas pero tantas necesidades, venir a botar la plata aquí, precisamente aquí, para que el pasto, para que la maleza, para que el agua deteriore, para que el agua, para que la plata de los roseños se pierda de esta manera. Inseguridad en Popayán obliga a que ciudadanos apliquen justicia por su propia mano. Judicializados tres integrantes de los domiciliarios en Popayán, tenían como fachada el mototaxismo para el tráfico de narcóticos. Avanza pavimentación del tramo 4 de la vía Argelia-Balboa. Se beneficiarán 53 mil habitantes de la zona. La inversión supera los 80 mil millones de pesos. Secretaria de Educación Municipal en Popayán atendió solicitud de estudiantes, padres de familia y administrativos de la institución educativa San Agustín. Envían a la cárcel presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de edad en Morales, Cauca. En Insa, Cauca, estudiantes siguen exigiendo atención oportuna de la Secretaría de Educación Departamental para sus peticiones. La institución educativa Insa, la Sagrada Familia y la institución de San Antonio nos encontramos en cese de actividades al no tener respuesta por parte de la Secretaría de Educación Departamental por la falta de docentes y el servicio de mejoramiento de restaurante escolar PAE. En el municipio de Morales, Gobernación del Cauca, capacitó más de 40 juntas de acción comunal. En el municipio de Balboa, la Unión Temporal Familias Campesinas 2020 y la Gobernación del Cauca hicieron la entrega de insumos a beneficiarios del proyecto Producción de Alimentos en Predios de Familias del Cauca. La abstinencia en Cuaresma consiste en no comer carne. Por eso Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, en esta Semana Santa, lo invita a conservar nuestras tradiciones. No es pecado disfrutar de la más sana y exquisita comida del litoral caucano. Usted nos elige. Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, Carrera Octava número 335, en el corazón de Popayán.